Presidente, ¿en qué consiste la reforma sindical que usted ha propuesto al Congreso? Es la democratización, señora, exclusivamente. Pero los grandes jefes, los capos sindicales peronistas, dicen que es un proyecto de ley intervencionista y antioobrero. Bueno, es notable que se pueda decir intervencionista, ¿verdad? Lo que nosotros queremos es que haya simplemente la actividad de la justicia electoral. Fundamentalmente que la justicia electoral presida toda la organización. ¿La justicia electoral es el equivalente al Consejo Supremo Electoral nuestro? Bueno, nosotros sí, en cierta forma. Nuestra justicia electoral controla la actividad interna de los partidos políticos para asegurar la democracia interna y también debe hacerlo en los sindicatos para evitar que... Que no lo hace, que no lo hace, ¿no? No, no, en absoluto no lo hace. Y entonces estamos poniendo las cosas en caja y en orden, no con el propósito de hacer un sindicalismo radical, sino con el propósito de hacer un sindicalismo al servicio de todos los sectores. Un sindicalismo democrático. Absolutamente democrático. Y según ese proyecto, ¿tendrían las minorías representación? Tendrían minorías la representación. Lo gracioso de esto es que se nos imputa algún tipo de intervencionismo, porque evidentemente nosotros creemos que en nuestro país, general, los trabajadores prefieren un sindicato único. Esto ha sido así porque así nació también la organización del sindicalismo. Fue creada desde arriba. Fue creada desde arriba y de esta manera. Yo creo que puede ser compatible con la democracia del sindicato único, a condición de que haya salvaguardia suficiente para el ejercicio de la democracia interna y el respeto a las minorías. Es distinta, por ejemplo, la situación en otros países, la que nos tiene acostumbrado fundamentalmente Europa, donde cada partido diría que no tiene su rama, pero sí pienso que por lo menos alguna organización sindical afín. Están las socialistas y los partidos socialistas que tienen la central socialista, la comunista, la cristiana, ¿verdad? En la Argentina el sistema es de una sola organización sindical de tercer grado. La peronista. De una sola por rama. No es la que nace con el peronismo fundamentalmente. Bueno, esto es aceptado en general por el obrero argentino, pero lo que quiere el obrero argentino en su enorme mayoría es que no lo mandonen, ni lo mandonen los patrones, pero tampoco los dirigentes sindicales. Usted subió votos de obreros. Sin duda, si no lo hubiéramos ganado. Ahora, esos dos grandes jefes sindicales peronistas, ¿cómo conservan sus puestos durante los años de 1976 a 1983 si no fue mediante una alianza tácita con el gobierno militar? Bueno, hay distintas situaciones. En algunos casos ha habido gremios intervenidos, funcionaron como comisiones asesoras, en algunos casos... Pero estos mismos... Muchos son mandatos prorrogados. Muchos son mandatos prorrogados. Algunos lucharon y muy fuerte también contra el proceso militar, pero otros no tanto, desde luego, pero aquí yo no quisiera hacer una descalificación de los dirigentes sindicales en su conjunto, ¿verdad? Al contrario, yo creo que... Pero eso existió, sin duda alguna. En alguna medida también existió, como existió también en el campo político. No hagamos el... No pongamos el acento demasiado en el campo sindical, en todas las áreas hubo quienes se equivocaron en este sentido. De todos modos, yo pienso que las soluciones que estamos dando en el campo sindical han de permitir que incluso muchos dirigentes continúen en sus cargos, pero legitimados por el voto de los compañeros, trabajadores, que sin duda podrán optar de nuevo, ¿verdad? Yo no creo incluso que dure mucho esta suerte de enfrentamiento que tenemos... Bueno, que está en su punto más crítico ahora. Pienso que sí, que en este momento sí, porque la semana que viene se considera en la Cámara de Diputados la ley de normalización sindical. Ahora, ¿qué ha derecho, presidente Alfonsín, de que el peronismo es fuerte en el Congreso y que hasta por sus nexos con el gobierno militar, a los que antes aludimos, una de las maneras de cobrarle a usted el proyecto de la reforma sindical podría ser bloquear en el Congreso la reforma del Código de Justicia Militar? No pueden, no pueden, porque ya... Que es necesario para la depolución... Tenemos mayoría nosotros en la Cámara de Diputados... ...de las Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados tenemos una mayoría holgada, muy holgada. Y en el Senado... Y en el Senado podemos hacer mayorías... Sin los peronistas. Sin los peronistas. De todas maneras sería... Se aprobó el Código de Justicia Militar. ¿Perdón? ¿Y si tiran gente a la calle? Nosotros tiramos mucho más.